Doctor, ya llegó el paciente, güey. Ya viene el hipocondriaco. Doctor. Sí, ya sé que eres granjero, que trabajas en la alcantarilla sin plantas de arroz. Pero es que doctor, esta vez sí me siento mal, tengo la piel amarilla, siento dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Doctor, creo que es tu enfermedad de güey. Sí. En micro me enseñaron que hay bacterias que te pueden infectar. Se llaman espiroquetas, tienen forma de espiral. Que tienen reservorios y animales pueden ser. Los perros, cerdos y ratas son los principales tres. No me quiero infectar, mi salud está sin males, sin latas de almacén orinadas por animales. Es inevitable que consuma alimentos, pero a veces como en lugares sin asientos. Me compré unos tacos y también un refresco, ni cómo evitarlo yo traía dinero. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas comiendo y bebiendo. Creo que tal vez te infectaste por leptos que le interroganse. Que es una bacteria gram negativa y es aeróbia. Para infectarte, para infectarte con leptospira, necesitas orina. Necesitas orina de una ratita y meningitis daría. Meningitis daría en segunda fase, en segunda fase, en segunda fase. Y te inicia y uremia, también cefalea. Eso empieza después de diez días, de diez días. Leptospirosis, 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 leptospirosis. El urocultivo y en hemocultivo se diagnostica. La leptospira en campo oscura y suero se mira, se mira, se mira. Por mucosa centra, por mucosa centra y navega por sangre, navega por sangre. Y se multiplica, se multiplica en tus órganos, en tus órganos. Ya te enfermaste, ya te enfermaste, ya te enfermaste. ¡Gracias! La leptospirosis, leptospirosis, leptospirosis. ¡Gracias! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Soy Adelido y me en Dios! ¿A quién vino? ¡A tu bondad! Alguien más siento... ¡Bombad! Ayer pasé por tu casa y me encontré con tu tía. Y como estaba muy flaca, parecía la tosmina. ¡Bombad!